Buenos días amigos y bienvenidos a la Estación Espacial Internacional. Soy Frank Rubio, un astronauta de la NASA y ahora me encantaría enseñarles la estación. Vamos a dar una recorrida a la estación completa, vamos a ir de un extremo al otro y luego regresamos y podemos ver cada parte un poco más en detalle. Para esta recorrida vamos a usar dos cámaras, una va a ver a mí y la otra que les va a enseñar lo que yo estoy viendo. Ok, quería empezar en el módulo 2, Node 2 que le decimos en inglés. Esta se llama Harmony o Armonía y esta es la parte que une a diferentes y varias partes de la estación. Hacia la izquierda pueden ver el módulo japonés, GEM, que es el módulo experimental japonés. Y hacia la derecha está Columbus, este es el módulo de la Agencia Espacial de Europa. Ahora hacia enfrente está Dragon, la cápsula Dragon que trajo a mis compañeros. Lástimamente ahora no la vamos a poder ver, pero tal vez en un día adelante la podemos ver un poco más en detalle. Bueno, empezamos en GEM y luego regresamos y vamos a ver de un segmento al otro. Ahora van a poder ver que es un poco más lento volar con dos cámaras porque es un poco grande y tengo que manejar las cámaras mientras tratar de navegar la estación. Pero gracias a Dios ya estando acá 10 meses es como mi segunda casa en el espacio y me siento un poco más cómodo volar de un lugar al otro. Ok, vamos del GEM y vamos a regresar hacia el módulo 2 y seguimos hacia Columbus. Aquí estamos en Columbus. Como les dije este es el módulo de la Agencia Espacial de Europa. Ahora regresamos al nodo 2 y vamos hacia la parte de atrás de la estación. Aquí en el nodo 2 es donde dormimos y podemos también hacer reparaciones o experimentos. Ahora entramos al segmento que es el US Lab, el laboratorio, donde podemos hacer estudios científicos. Seguimos hacia atrás. Este es el nodo 1 o Unity y este fue el primer segmento que voló de la parte estadounidense. Hacia la izquierda o a la parte derecha porque íbamos volando hacia atrás. Este es el compartimento de aire y nuestra puerta para salir al espacio. Aquí pueden ver que se mantienen los trajes de caminata espacial. Y luego el próximo compartimento es a donde podemos salir directamente al espacio. Claro, cuando no estamos haciendo caminatas espaciales se mantienen muchas cosas ahí. Ya para prepararnos en el día de salir tenemos que sacar todas esas cosas. Ok, hacia la parte de la izquierda está el módulo 3, nod 3. Y aquí es a donde hacemos mucho de nuestro ejercicio. Ahí está Sultan, uno de mis compañeros. Y pueden ver que él está corriendo en la cinta de correr. Una de las cosas, claro, que aquí en la estación no se siente arriba o abajo. Pues no tenemos gravedad. Entonces pueden ver que él está corriendo en una de las paredes. Pero para mantenerse tiene que usar unas cintas para poder correr en la cinta. Gracias Sultan. Y aquí está mi otro compañero, Woody, quien está haciendo ejercicio en ARED. Este es el sistema de ejercicio de resistencia. Y luego bajando por acá podemos ver en la cúpula que es nuestra ventana a nuestro mundo. Esta creo que es la parte más favorita de todos los astronautas. Estamos volando por África. Y pueden ver que en realidad es bellísimo nuestro planeta. Ahí está la cápsula Soyuz, en la cual yo voy a poder regresar a la Tierra en dos meses. Saludos. Bueno, mientras estamos acá les voy a enseñar cómo hacemos ejercicio de resistencia. Mientras Woody está haciendo su ejercicio del día van a poder ver que se puede ajustar el peso. Claro, no hay pesos aquí en el espacio, pero que usan una vacuum para poner resistencia. Ok, muchas gracias Woody. Aquí está Sultan. Hola. Un saludo. Bienvenidos a un saludo. Lo primero que estábamos haciendo es... Ok, regresamos al nodo 1. Y de acá podemos seguir al segmento ruso. El almacenamiento es muy difícil en la estación, pues solo tenemos cupo limitado. y por eso pueden ver que en cualquier lugar que se puede, se mantienen diferentes partes, diferentes cosas como comida o ropa. Ahora lo bueno es que mientras estamos volando no hay para arriba o para abajo, entonces es un poco más fácil poder manejar sin problema, aunque está tan llena la estación. Aquí estamos ya en el segmento ruso, este es el SM o el módulo central del segmento ruso. Aquí están mis compañeros Andrey, Sergey y Dmitry. Hola. Bueno, por este año Sergey es el comandante de la estación espacial y Sergey, Dmitry y yo volamos juntos en nuestra cápsula de Soyuz. Ok, muchas gracias. Bueno, una de las cosas más bonitas del segmento ruso es que ellos tienen ventanas a donde trabajan, entonces es un poco más fácil poder ver hacia abajo. Aquí pueden ver que ya estamos terminando Rusia y siguiendo hacia Europa. Esta es la ventana más grande que ellos pueden usar. Gracias, Andrey. Y pueden ver que de verdad es bellísimo nuestro planeta. Ahí está la cápsula Soyuz que les pude enseñar de la cúpula. Entonces esta es la otra parte del Soyuz. Ok, gracias. Gracias. Ok, aquí ya terminamos en el SM y vamos hacia el MLM, que es el segmento más nuevo que han mandado los rusos. Y al final de este segmento está nuestra cápsula Soyuz. No, 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 no. No, 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 no. Como pueden ver es un poco más difícil moverse en el segmento ruso, pero lo podemos hacer fácilmente. Ok, aquí está el Soyuz. Son tres partes del Soyuz. Esta es la parte donde mantenemos nuestra comida, el inodoro y donde podemos almacenar nuestros trajes espaciales. Aquí está el traje de Sergey y luego bajando hacia nuestras sillas. Ahí pueden ver el traje mío. Y pueden ver que la cápsula Soyuz es mucho más pequeña de lo que es Dragon. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí en el MLM es donde duerme Andre y el dormitorio suyo está aquí hacia arriba. Ok, saliendo del MLM vamos directamente a MRM 1. Este es el compartimento que los rusos pueden usar para salir en caminatas espaciales. Ahí pueden ver los trajes de caminata de ellos. Ya Sergey y Dimitri han podido hacer cinco caminatas espaciales mientras estuvimos acá. Yo tuve el placer de hacer tres y luego ayudar con cinco más de mis compañeros. Entonces he podido tomar parte en ocho caminatas espaciales. Mientras hemos estado acá estos diez meses. Ok, ya saliendo por FGB. Este segmento fue el primer que voló del segmento ruso. Y ya regresando hacia el segmento americano. Ok, y acá ya regresamos al módulo uno, al nodo uno y se termina la recorrida de la estación. Espero que hayan disfrutado y que han podido aprender algo nuevo de nuestra casa en el espacio. Ahora en día vamos a ver un poco más del detalle de la estación y cómo vivimos acá de día a día. Ok, saludos amigos. Nos encontramos en losuumes. Gracias.